¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy voy a contestar algunas críticas que me han hecho en algunos de mis vídeos. ¡Vamos allá! En primer lugar quiero aclarar que no busco ningún tipo de polémica con este vídeo, ya sabéis que nunca hago vídeos así de salseo, no me interesa lo más mínimo. Yo a todas las personas que me comentan les contesto en los comentarios, tanto si son buenos como si son malos, y a todas las críticas, ya sean con fundamento o constructivas o que sean incluso irrespetuosas, todas las contesto. Y salvo que sea algo muy escandaloso, que tampoco he tenido así casos, no borro los comentarios, los comentarios están ahí, los podéis ver en cualquier vídeo. Hay gente que como se esconde detrás de una pantalla, no tiene problemas en faltar respeto a la gente, entonces cualquier persona que haga eso se les retrata a sí mismo, entonces yo por ese motivo no borro los comentarios. Y cualquiera puede ver que yo no pierdo la educación en las contestaciones que les doy a esa gente. Pero me interesa hacer este vídeo, sobre todo, de cara a la gente que quizás pueda tomarse esas críticas en serio, como que son la verdad, o que les puedan confundir de alguna manera. Me explico. La mayoría de las críticas son en mis vídeos sobre los Agapornis. Por ejemplo, yo digo que los Agapornis, sobre todo las tengo en el vídeo de cosas malas, de tener un Agapornis, cosas malas, que tienen muchísimas visualizaciones en el canal. Y hay mucha gente que se lo toma mal, se lo toma como que yo critico a los Agapornis, como que digo que son malos los Agapornis, como que... Como si yo estuviera en contra de los Agapornis, y todo lo contrario, porque los que me seguís podéis ver que mi canal, lo que más éxito ha tenido ha sido los Agapornis. Y veis los Agapornis que yo tengo, y vamos, que a mí me gustan los Agapornis, y no, no los tendría. Pero la intención de ese vídeo, igual que hice también otro vídeo de cosas malas de tener un acuario y de tener un gato, es que cuando nosotros adquirimos un animal, adquirimos con él una responsabilidad durante toda la vida del animal, que la tenemos que asumir, que tenemos que cuidar de ese animal, mantenerlo bien, cubrir sus necesidades, y hay veces que nosotros no podemos o no estamos dispuestos a hacer sacrificios o a comprometernos a darle lo que ese animal necesita. Yo, por ejemplo, recuerdo, cuando yo era pequeño, que era muy fácil tener animales, era muy fácil, porque había mucho desconocimiento, casi todo lo que sabías te lo decían en las tiendas donde comprabas los animales, y lo que más les interesaba era vender, y no se preocupaban, por desgracia, en la mayoría demasiado del bienestar de los animales. Y era muy fácil tener un acuario con una ensalada de peces ahí, que daba igual los parámetros del agua, daba igual la compatibilidad de carácter entre cada especie, de la alimentación, podías tener unas tortugas como yo tuve, yo tuve unas tortugas de agua que se hicieron grandes, estaban en un tupper, por así decirlo, en un recipiente de plástico así de grande, y cabían las dos tortugas justas, el agua no tenía filtro, por supuesto, el agua se ensuciaba un montón, y esas tortugas mi padre las regaló a una tienda de animales, que es lo que solía pasar con la mayoría, por lo menos no acabaron abandonadas. Pero sí, esas tortugas eran unas tortugas pequeñitas que crecieron mucho, y no les dimos más cuidado, digamos, que al alimentarlas y les cambiamos el agua, pero no porque nos preocupásemos por ellas, sino porque en teoría no hacía falta nada más. Y lo mismo con muchas especies de animales. Yo, por ejemplo, tuvimos periquitos, yo en la vida recuerdo que tuvieran enriquecimiento ambiental ni ninguna cosa así, porque ni siquiera de aquellas había oído hablar de eso, no había esa información. Y por eso ahora que cualquiera puede acceder a un vídeo en YouTube y coger información, por desgracia esta información puede ser buena o mala, pues quiero aclarar estas cosas. Yo cuando hago el vídeo de cosas malas es para advertir a la gente que ve un vídeo de una gaponis que es muy bonito, que qué cariñoso es, que se deja acariciar, que qué listo, que hace juegos, que encesta una pelota en una canasta, que estira de un carrito, que no son todos así. Que tienen unas cosas malas, unas cosas, digamos, menos convenientes para nosotros, menos cómodas para nosotros, y que no te las cuentan en ese vídeo, porque en ese vídeo te están enseñando cosas muy chulas sobre ellos, cosas muy buenas. No siempre te enseñan la parte negativa, porque todo en la vida tiene cosas buenas y malas. Entonces, yo digo que los agaponis hacen mucho ruido. Y hay gente que se ha enfadado, que me dice que no, que no sé, pues a lo mejor coincide que el suyo es mudo. Pero es que seguro que en este vídeo, no sé si se escuchará, seguramente sí, se puede oír de fondo a los agaponis que están en otra habitación y todavía se les oye un poco. Tengo un vídeo en el canal de cómo emparejar a dos agaponis, que tuve que hacer otro vídeo porque no se me escuchaba, no se me escuchaba, saturaban el audio, porque el micrófono cogía el sonido de ellos porque era más alto que mi voz. No se puede. Entonces, los pájaros cantan y a un pájaro tú no le puedes enseñar a que no cante, pille, etc. Un perro también hace ruido, también ladra, pero tú a un perro le puedes enseñar una orden en la que le dices que no ladre y el perro se calla. Y puede ladrar una vez, pero le das la orden y el perro le puedes enseñar a que no ladre. A un pájaro no. Un pájaro va a tener esa necesidad y lo va a hacer y no le vas a poder enseñar a que no pille. Entonces, a mí, por ejemplo, no me molesta el sonido de mis agaponis. Si no, no los tendría. Pero es verdad que yo mis agaponis, ahora los tengo en una habitación, cuando yo los empecé a tener y solo tenía dos, los tenía aquí en el salón, los tenía aquí en su voladera, y había veces que a lo mejor te querías echar una siesta en el sofá y te despertaban los pájaros porque estaban muy emocionados cantando, tienen arrebatos que se ponen muy esplendorosos y no te dejaban. O estabas viendo una película y como ellos, cuando oyen ruido, oyen gente hablar y demás, también se ponen ellos a cantar, quieren cada vez más alto. No escuchabas la tele, si subías la tele ellos hacían más ruido, al final tenías un ruido tremendo. A lo mejor venía alguien a casa y estabas sentado en el sofá charlando. Ellos, al oírte hablar, también se pueden ir a sapiar. Y no podías tener una conversación tranquila con esa persona porque los pájaros querían quedar por encima tuyo. Sí, hay ratos en los que están tranquilos, en los que se echan una siesta, casi no hacen ruido, y hay ratos en los que se ponen más a cantar porque es su naturaleza, es así. Entonces, yo, por ejemplo, tomé la decisión de, en vez de tenerlos en el salón, ponerlos en una habitación en la que estuvieran ellos a gusto, tranquilos, en las que cuando yo quisiera estar con ellos, pues iba para esa habitación y si quería hacer otra cosa, pues, por ejemplo, veo una película, la veo en el salón y mis pájaros no me molestan porque puedo cerrar la puerta y ya no les oigo. O se les oye muy de fondo. Los pájaros hacen ruido, es inevitable. Yo cuando salgo de trabajar a las 6 de la mañana esta semana, por ejemplo, se oye pájaros cantar, que todavía no ha salido el sol y están los pájaros cantando. Y sí, es un sonido agradable ahí en la calle porque hay mucho espacio abierto, porque los oyes 5 minutos, pero si tuvieras que estar ahí al lado de ellos durante todo el día y están todo el rato cantando, pues puede llegar un momento en que te molesten. Y lo mismo, cada pájaro es un mundo, habrá unos que hagan más ruido que otros, pero en general lo hacen, y también cada persona es un mundo y habrá gente que tenga distinta tolerancia a ese ruido y habrá gente que no les moleste casi nada y habrá gente que les resulte insoportable. Y quizás en un vídeo editado con una musiquita en la que no se oye cómo pilla el pájaro, la gente ve un agapón y si lo quiere tener, pero luego, como ha pasado también con periquitos y con demás sitácidas, que suelen hacer un canto, digamos, menos agradable que el de un canario, por ejemplo, pues se cansan de él y, ya os digo, es que hay casos en los que la gente los abandona o que, aunque los regale o lo que sea, pero que ya es una situación desagradable para la persona también que tiene esos pájaro, porque no es lo que él esperaba, no pensaba que iba a tener ese problema. De la misma manera, los agapornis pican, ¿vale? La mayoría de sitácidas pican. Sí, habrá gente que tenga un agapornis que no le pique, que no le habrá picado en su vida, porque puede ser que ese carácter que tiene ese agapornis sea así, puede ser que sí, pero la gran mayoría pica. Va a haber situaciones en las que son territoriales y no quieren que metas la mano en la jaula y te piquen, o que les vas a tocar en un momento en el que ellos no quieren y te piquen, que tampoco digo que sea un pitbull que te esté atacando todo el rato, pero que puede haber una situación en la que un pájaro te pique y te pueda llegar incluso a hacer una pequeña heridita, una marca, es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque a lo mejor una persona tiene sagapornis porque lo ha visto en un vídeo muy cuqui, que le acarician, que se queda dormidito mientras le acarician en la nuca y demás, y que es muy cariñoso, y quiere tener uno igual para asobarlo, como si fuera un peluchito, y luego resulta que ese pájaro cada vez que lo va a tocar le pica, y a lo mejor le puede llegar a coger miedo a ese pájaro, puede crear una situación en la que el pájaro adquiera el hábito de picar a esa persona, ya os he explicado en el vídeo de por qué me pica mi agapornis, las causas por las que te puede picar, entonces yo no estoy criticando, digamos, a los agapornis porque piquen, porque son muy malos, porque te pican, no, pero es una situación que se puede dar y que la tienes que tener en cuenta, porque a lo mejor, repito, conoces a un agapornis porque has visto un vídeo en el que se dejan acariciar, y te piensas que todos son muy mansos y todos se van a dejar acariciar. No, no quiero decir que esté diciendo a la gente que no tenga agapornis, que son lo peor, no, estoy diciendo que tienen una serie de cosas que si tú no tienes problema con ellas y lo vas a poder llevar bien, genial, ten un agapornis, yo te animo a tenerlo, yo los tengo, me gusta mucho, yo te los recomiendo, pero tienes que saber la parte oscura, tienes que saber que manchan mucho, que los pájaros tiran mucha comida, porque su función en el mundo, una de tantas es esparcir las semillas, que cada vez que revolotean las cáscaras salen volando, que sueltan plumas, que el sitio en el que tengas la jaula todo alrededor va a estar sucio, vas a tener que limpiarlo a menudo. Tienes que tenerlo en cuenta, a lo mejor no estarás dispuesto. Igual que si tienes un perro, sabes que lo tienes que sacar a pasear. Podría hacer un vídeo, no lo he hecho porque no tengo perro, pero podría haber hecho un vídeo de cosas malas de tener un perro, hay que sacarlo a pasear. Pues hombre, a lo mejor hay gente que le viene de maravilla porque le gusta mucho salir a caminar, hacer deporte, pues ya de la que sale, saca el perro con él, le hace muchos kilómetros con él, y a lo mejor hay gente a la que no le gusta apenas salir de casa, es muy sedentaria y tener que sacar al perro a pasear, pues le va a suponer un incordio. Él quería tener al perro sentadito en su casa para acariciarle y ya está. Pues tiene que saberlo. Os voy a poner un ejemplo mío personal, que de estos días atrás, he estado pensando en tener un nuevo animal en casa, estaba pensando en tener una tortuga, estaba debatiéndome entre tortuga de tierra, tortuga de agua, he estado investigando, informándome sobre sus necesidades, preguntando a gente, a Sonia de Mundo Animal, a la pecera de María, a Carmen Dios Animal, a otros canales que sabéis que tengo buena relación con ellos, gente que tiene tortugas, pues para saber lo que necesitan. Ya os digo, yo, mi recuerdo, cuando yo pensé en tener una tortuga, mi recuerdo de pequeño era, como os dije, pues unas tortugas que eran muy fáciles porque era parecido tener unos peces, los tendrías. Ya me imaginaba que no era como cuando yo los tenía, que estaban en su cajita de plástico y con agua y ya está. Sabía que les tendría que poner un filtro, que tendrían que tener una zona seca, pero pensé que ya está. Y no, pues resulta que tanto de tierra como de agua necesitan una lámpara de calor, una bombilla de UVA o UVB, porque aquí en León para mí no es viable tenerlos al sol, no puedo tener una ventana abierta para que les dé el sol directo. Entonces iba a tener que tener una bombilla enchufada mucho tiempo, iba a suponer unos gastos de luz, de comprarme equipamiento que no contaba con ello, que... En fin, después de informarme vi que tenía una serie de cosas que yo pensé, pues estoy dispuesto ahora de enchufar algo más a la luz, no, no, no podíamos asumir eso, lo hablé con mi pareja, no quería tener más cosas enchufadas, ya tengo los dos acuarios, pues no puedo tener esa tortuga, o no estoy dispuesto a tenerla. Podría tenerla y no ponerle la luz ultravioleta, porque yo conozco amigos de la infancia que tienen una tortuga de tierra y estuvo muchos años, lo que esa es otra de las respuestas que te dan, de yo no hago eso que dices que hay que hacer y mi animal no se ha muerto, pues ole, oye, ese animal ha conseguido aguantar, pero no quiere decir que está en las mejores condiciones. Pues yo podría tener una tortuga así, podría meter una tortuga con una luz de acuario y a lo mejor pues vivía cinco años sin problema, sin problema, pero al final ese animal iba a estar mal viviendo y no queremos tener un animal para eso, entonces decidí no tenerlo. A mí me habría venido muy bien tener un vídeo en YouTube de cosas malas de tener una tortuga para tomar esa decisión, he tenido que informarme mucho, pues mi intención con esos vídeos es sobre todo advertir, digamos, a la gente de lo que puede llegar a pasar y, oye, si estás dispuesto y puedes asumirlo, no te parece mayor problema, genial, perfecto. Entonces, para todos los que me critiquéis por cosas de esas o los que veáis que alguien me comenta con cosas así, pensar que todo lo que digo, y de eso estoy yo bastante seguro, yo todos los vídeos que hago, porque yo no soy veterinario ni tengo ningún tipo de formación en nada de animales, todo lo que hablo sobre mi experiencia y sobre lo que yo, por mi propio interés, mi curiosidad, de forma autodidacta he aprendido de los animales, todo lo que digo en mis vídeos son cosas que yo sé y que yo tengo comprobadas. Si hay algo que no lo sé, no lo digo, o digo que no lo sé en los vídeos, y cuando digo algo es porque ya he podido confirmar, porque lo he visto yo con mis propios ojos, o porque lo dice gente que sí que tiene unos estudios, una vida dedicada a los animales, por eso si yo os digo, por ejemplo, que un pájaro, un agapornis, hace ruidos porque he tenido varios agapornis, los he tenido que hacen más ruidos, he tenido que hacen menos, he tenido agapornis más cariñosos, los he tenido más agresivos, agapornis que han criado muy bien, agapornis que no han criado, he tenido bastante experiencia con los agapornis, entonces hay muchas cosas de las que puedo hablar porque sé lo que hay, porque no he tenido solo uno y me rijo por lo que ese animal ha hecho, porque ya os digo que cada animal tiene su propio carácter, ¿vale? Dentro de su comportamiento general de especie, luego cada uno tiene su personalidad, igual que todas las personas tenemos ciertas costumbres o ciertos comportamientos en común, pero luego cada uno tiene sus aficiones, sus gustos, sus horarios, su todo, entonces, de verdad, todo lo que os digo es porque lo sé y es para que os sirva a vosotros de ver un vídeo mío, ver un vídeo de otro canal, de ver varios y que contrastéis esa información y que luego vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Entonces, sencillamente quería aclarar eso para que os pueda servir, porque ya sabéis que en mis vídeos me gusta que siempre sean en lo mayor posible educativos, que os sirvan para aprender algo, para aclarar alguna duda. Críticas constructivas ya que también me han hecho sobre mis vídeos de tienes que poner la música más baja o tienes que hablar más alto, sobre todo en mis vídeos del principio del canal, que evidentemente, pues, he ido aprendiendo, he ido mejorando cosas. Aunque me los comenten ahora de vídeos de hace cuatro años, pues yo en todos les digo que vale, que tomo nota, que de cara a próximos vídeos lo intentaré, todo eso a mí me sirve de manera constructiva. En esos no tengo nada que decir y cada uno puede tener su opinión y yo estar de acuerdo o no, pero bienvenidos son. Y respecto a este tema de, yo tengo un comentario que me han hecho hace poco, de yo tengo dos agapornis, tengo no sé cuántos animales, tengo tal, y si ya lo sabes todo, ¿para qué estás viendo un vídeo en el que te dicen cómo cuidar un agapornis y ya lo sabes tú cómo hay que cuidarlo? Pues no tiene sentido que intente decirte nada porque no te voy a convencer. Entonces, para todos los que sí queráis aprender, queráis debatir, porque también me podéis decir cosas de manera respetuosa, se puede hablar y se puede no estar de acuerdo en algo y terminar de hablar y seguir con opiniones distintas, pero sin perder las formas y sin perder la educación. Entonces, sencillamente quería hacer eso, perdonad si me he explayado demasiado, pero hacía tiempo que no estaba por aquí, así que espero poder subir vídeos más a menudo y seguir enseñándoos cosas y que disfrutemos todos de los animales y que ellos disfruten de una buena calidad de vida. Espero que os haya gustado. Dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras críticas constructivas y respetuosas. Dadle al like si os ha gustado y suscribiros al canal si no lo estáis. Y compartirlo para que llegue a más gente. ¡Un saludo, faunáticos! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, hazlo rápido, venga. Venga, dale, 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 dale. ¡Adiós!